Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. La han dejado muy sola. ¿Dónde andará Joana? Un misterio. Quizás sigue celebrando el cumple. ¿Sí? Un cumpleaños largo. Y bueno, así vale la pena festejarlo. A esta hora debe estar volando. Sí. Se va a ver jugar a Racing. Miren, pasión futbolera. Todavía sigue, Racing sigue en carrera, ¿no? En la Sudamericana. Ah, en la Sudamericana. No, es que por ahí me confundo. Como hay equipos grandes que... Hay equipos que están en la Copa Argentina, otros en la Sudamericana y otros ya en el Libertador. Los argentinos no. No quedan en la Libertador. No. Es todo brasileño. Bueno. O sea que el último argentino eliminado fue River. Exactamente. Bueno. Bien eliminado. Bueno. Hoy tenemos noche de concurso. Sí. Vamos a tener que arreglarlo entre nosotros. Joana no está. Vamos. Presentamos a nuestros invitados de este bloque. Sí, nos acompaña Claudio Feldman. Es el presidente de Mozarteum porque están de final de temporada. Y también nos acompaña José Chicaguala. Fue jefe de bomberos durante muchísimos años. Licenciado en higiene y seguridad. Hay un tema que queremos hablar con José Chicaguala. ¿Qué es lo que ha pasado en qué lugares? En Villagesel. En Villagesel. Pero aprovechemos que también Claudio es arquitecto. Nos puede también ayudar un poco a entender qué es lo que son esas arenas del mar. Qué es lo que puede haber pasado en Villagesel. Enseguida tocamos este tema. Pero sí comenzamos con las noticias. Ya se está destruyendo el nuevo mundo. Y el título principal, sin duda, es el que se conoció hoy en la tarde. Porque primero la noticia era Argentina volvió a votar en contra del embargo de Cuba. Como viene haciéndolo hace muchos años en estos Estados Unidos e Israel. Son los que votan para mantener el embargo que está desde 1962, en la época de Kennedy. Cuba presenta todos los años ante la ONU la posibilidad de que se le saque ese embargo. Ellos hablan sin mostrar cómo, pero hablan de que eso los perjudica en más de 5 mil millones de dólares al año. Que para la isla es una plata muy considerable. Y Argentina votó como venía votando, en contra de ese embargo. La cuestión es que eso que ya era noticia en todos los portales se cambió porque la noticia pasó a hacer que el presidente Javier Milley echó como canciller a Diana Mondino porque el representante argentino en la ONU había votado de esa forma. El tema es esto. Diana Mondino pertenece a una familia cordobesa muy importante, de banqueros. Y ha colaborado en un principio y ha dado cierta coherencia al equipo de Milley. Ella es una economista que fue del Fondo Monetario Internacional, fue una economista muy importante. Muy importante, muy reconocida, toda la familia Mondino. Este gobierno tiene algunos funcionarios de alto nivel, como puede ser el ministro del Interior. El jefe de gabinete Guillermo Franco es una persona... Una persona muy correcta, valorada por todos. Pero hay reacciones del presidente que son difíciles de entender. Hoy, por ejemplo, el posero presidencial, Adorni, simplemente dio un comunicado de dos líneas. El nuevo canciller se llama... Que es una persona que tiene su... Es decir, no es un desconocido de Gerardo Huerta, y nadie está hablando del nuevo. Pero no decir, ha renunciado, le hemos echado... O agradecemos a... O agradecemos la gestión. No, el nuevo canciller es tal. No se dice absolutamente nada de por qué es que es el nuevo canciller. Como Mondino, dentro de lo que fue la campaña de Milley, era de las funcionarias posibles que se mostraba para dar un poco de confianza al electorado. Es decir, que no es que fue una llegada, una paracaidista después. Creo que van 47 funcionarios echados en lo que va de gestión, que todavía se cumple un año. Y esto no es bueno. Quien ha conducido desde un club de fútbol a un país sabe que hay que mantener un equipo base, ¿no? Y esto es una cosa un poco preocupante. De todas formas, es la forma de gestionar que tiene el presidente. Y como él dijo una vez, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Si yo tengo suerte y me va bien, dice, todos van a hablar maravilla de mí. Si me va mal, todos van a decir que soy un loco. Lo dijo el presidente este, no ha mentido nada. Lo que está haciendo es lo que dijo. Bueno, Gerardo Huertein viene del mundo empresario. El grupo Huertein es muy, muy poderoso. Está en lo seguro, en la parte agrícola, en todo ese tipo de cuestiones. Él fue durante más de una década el presidente del Comité Olímpico Argentino. Es un dirigente del deporte muy importante, incluso a nivel mundial. Y es el embajador argentino en Estados Unidos que renuncia ahora a la embajada para venir a ser canciller. Dicen que desde hace tiempo es el hombre con quien conversa, Miller. Porque comparten sobre todo la posición respecto al conflicto de Gaza, una serie de cosas, donde los dos opinan muy parecido. Sí. Patricia Moret. Hay una noticia que está preocupando y ocupando a diversos sectores. El doctor Andrés Manini es el titular del Centro por la Vida. Este centro atiende ambulatoriamente a personas con problemas de adicciones. Y dio a conocer cifras que son preocupantes. Dijo que hoy en la provincia están viendo que hay una gran cantidad de jóvenes y niños de 13 años, específicamente, que son los que comienzan a consumir cocaína con 13 años. Y además que están viendo que también hay consumo de éxtasis. Esto que parecía tan lejano aquí en la provincia de San Juan. Motivo por el cual están trabajando para hacer un seguimiento de estos chicos para que no abandonen los tratamientos. Se están apresurando mucho los tiempos, en todo sentido. Este fin de semana, el nuevo diario saca una nota hecha por Pablo Sama, donde él plantea el tema de la edad de inicio de la sexualidad de los jóvenes sanjuaninos. Esto no es solamente en San Juan, es en todo el país. Pero no hace mucho, era 15 años o era 16 años. Hoy ya es 13 años. 13 años. Este tema es un tema para pensar que estamos haciendo mal, no los chicos, todos los adultos. Y tal vez también, estos cambios tan acelerados que se da a la sociedad, no dejan que... Estamos batiendo récords de suicidios en el mundo, estoy hablando, no en San Juan. Algo estamos haciendo mal desde lo científico, desde lo tecnológico, para que se vean estos resultados. A propósito de esto, fíjense, la tierra tiene su forma de defenderse. Miren lo que ha pasado ayer en Valencia, ¿no? Valencia, España está bajo agua. Valencia es el lugar más afectado. Ya se está hablando, en España ya está llegando casi al centenar de fallecidos. Hay 95 oficialmente, pero con muchísimos desaparecidos. Dentro de los 95, 92 de los fallecidos son de la zona de Valencia. Dos de La Mancha y hay otra persona más que murió en otro lugar. Pero sobre todo, en Valencia uno ve las rutas, tremendo. Es un pueblito chico dentro de lo que es Valencia, que quedó totalmente bajo el agua. Hay carreteras que se han roto. La carretera de Valencia con Alicante hoy no se puede utilizar. Por lo menos tres o cuatro días más el tren, el AVE, el tren rápido que va de Madrid a Valencia, tampoco porque hay que trabajar mucho en las vías del tren. Y lo que se está diciendo bastante es que se avisó tarde, porque desde el domingo tenían el alerta naranja y recién avisaron el martes a las 20, 30 horas de España que la gente se tenía que ir de los trabajos a ir a sus casas. La cuestión es que ya estaban cerrados los caminos y mucha gente tuvo que pasar la noche fuera de su casa y muchos de los fallecidos es por ese motivo. Patricia. Hoy se ratificó en torno a una cifra que ya va cerrando el mes de octubre. En la provincia de San Juan, en estos primeros 10 meses, hubo ya 60 personas que fallecieron en siniestros viales. Desgraciadamente en la provincia, este fin de semana y hasta la mañana de hoy, hubo diferentes siniestros viales. Hay personas que han quedado en un estado bastante complicado. Por ejemplo, una mujer que iba en moto con sus dos hijos, los menores tienen una situación delicada. Ya también, estos siniestros viales solamente han tenido personas que han ingresado a los centros de atención hospitalaria con heridas graves. Pero lo que preocupa es que va a terminar el año, todavía nos quedan unos meses, y ya vamos superando las 60 víctimas en fallecimientos. Bueno, les cuento algo de la intimidad del programa. Hemos tratado por distintos medios de hacer una mesa para hablar de la Fiesta Nacional del Sol. Están tan ocupados todos los sectores, porque se ve que la organización no es sencilla. No era trasladarlo de un pedido federal. Acá hay distintos estadios, distintos lugares, distintos fórums por un lado, artistas que vienen cada noche, tres escenarios. No es sencillo la organización. En este momento están todavía haciendo reuniones, probando luces, probando sonidos. Se ha traído, tenemos que decirlo, dentro de eso lo mejor que hay en el país. Cuánto cuesta no sé, pero, por ejemplo, el césped es el mismo, los mismos plásticos, no sé qué es lo que será. En protección. En protección que cubre el estadio de River cuando hay un acontecimiento. Esto hace que termine la fiesta, retiran eso y el césped abajo está impecable. El sonido es el mismo que cuando vino Taylor Swift. O sea, es una fiesta tecnológicamente de altísimo nivel. Y los artistas que vienen son de los más convocantes. Hoy les podrá gustar o no a mucha gente, pero el grupo Palmera, según las multitudes, lo mismo pasa con los dos cantantes. Con Abel Pinto y Luciano Pereira. Y eso va a ser el sábado de los tres. Y también está Lucas Ra, que es uno de los chicos que en la música popular tiene bastante aceptación. Trueno, Omega. Locura. Son grupos que son convocantes en las taquillas. Yo le cuento una cosa. Yo tuve que ir a llevar a mi sobrina al sur de la provincia a una granja. Iba un camión de las mineras que iba entrando al predio. Estuve como media hora esperando porque iban lanchas y motos de agua que van a exhibirse de náutica. Que van a tener un stand. Los camiones de la minera, que son esos camiones fuera de ruta, que los llevaban hacia el predio porque van a estar puestos en el predio. O sea que era un incesante ir de cosas, aparte de las armaduras de los bloques de los stands. Muchísimo tiempo. Yo creo que va a ir mucha más gente de la que imaginamos. Sí, entre otras cuestiones. Gente de San Juan. Ya se ha depositado los sueldos de la administración pública, que eso te mueve mucho también la balanza. Bueno. Sí, lo que hay que salir, yo creo, a la gente con tiempo, tranquilos y hacerse la idea que, bueno, que habrá que tener paciencia. Hay mucho transporte oficial que van a reportar gratis a la gente. Sí, colectivos de línea que se han abocado específicamente, que van a estar durante toda la noche funcionando en forma gratuita y luego cuando fulmine el espectáculo. A partir de las 11 de la noche ya empiezan a volver. Claro. El espectáculo hay algunos que ya empiezan, terminan casi a las 4 de la mañana, así que van a trabajar hasta la madrugada. Bueno. ¿Todavía están probando luces? Faltaban, yo le cuento, se han ido a Mendoza a traer reflectores porque les faltaba iluminar aún más. ¿Cuántos efectivos de la policía están? 600 efectivos uniformados de la policía, más personal de 9 agencias de seguridad que van a controlar el predio adentro y la policía todo el exterior. Yo creo que esta fiesta, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo, si es más para adentro que para afuera, de todas estas cosas da trabajo a mucha gente. En un momento que se necesita trabajo. Es lo más destacable que uno puede decir, ¿no? Pero nosotros también acá en esta zona vamos a tener algún tipo de situaciones porque acá van a funcionar los fórums que viene la gente a dar charlas motivacionales y empresariales en el Teatro del Bicentenario también. Bueno. La ventana tiene que estar en el predio. Lo que seguramente Telesol va a cubrir todo. Todas las noches va a estar, tiene su stand, va mucha gente del equipo de Telesol. Van a trasladar para allá todo. Seguramente nuestra presencia es más testimonial que otra cosa, es un tipo de programa distinto, ¿no? Sí. Pero desde ya... El lunes volveremos con la programación. Con la programación habitual volveremos el lunes acá desde el estudio. Bueno, ¿sabes qué? Ha caído mal en muchos sectores una frase de mi ley en la Fundación Mediterránea porque... Primero que no sumaba nada decirla, pero habló que Alfonsín y Dualde eran partícipes de un golpe de Estado. ¿Qué tiene que ver con el gobierno de De la Rúa? Primero que no fue un golpe de Estado y después para los radicales, que lo meta Alfonsín, que fue el símbolo justo el 30 de octubre, que era el día de las elecciones de 1983, que volvió la democracia, lo han tomado como una ofensa gratuita, sin sentido, contra Alfonsín y el radicalismo. Yo no diría que es gratuito. Yo creo que... Tío, pero no, no había motivo hoy. El ley no es un opa, no es un tonto, es un hombre que sabe políticamente más de cuatro letras. Él sabe que se retroalimenta precisamente atacando a la partidocracia tradicional. Él no tiene compromiso con nadie, no tiene ningún gobernador, no tiene diputados, casi no tiene senadores. Es un hombre que está solo y que si tiene que decir lo que diga, le importa un corno el partido radical, son problemas de radicalismo. Él apunta y golpea. Tan mal no le ha ido con esa estrategia. Yo no digo que eso sea bueno para el país, pero digo que él sabe lo que está haciendo. Es un juego peligroso, pero es un juego premeditado. No es que se le haya escapado ni que lo haya dicho sin querer. Lo ha dicho queriendo. Tiene atrás un equipo que lo asesora muy bien y sabe dónde apunta. Sí, pero va a ser que en algún momento necesita algún voto de algún radical y ese radical recuerde esto. Y acordate todo lo que dijo el Papa y después lo fue a ver al Papa. Todo lo que dijo de China y después dijo que China era bueno. Esto no... Estamos en la época de la posverdad. Creo que vale más. Una verdad mentirosa, repetida mil veces en las redes sociales o la verdad en serio. No sé. No sé. Estamos en la época de la posverdad. Y dentro de la época de la posverdad, mi ley es el que mejor juega ese juego. Muy bien. Muy bien. Estaban con nosotros, entonces habíamos dicho, José Chica Huala, el jefe de Bombero, licenciado en Higiene y Seguridad, y el arquitecto Claudio Feldman, presidente de Mozarteo. Les toca una función extraordinaria. Cierran un ciclo que ha sido bastante bueno este año. Han traído figuras de renombre. Justo en la Fiesta del Sol, ¿no? Sí, efectivamente ha coincidido nuestro cierre de temporada con el inicio de la Fiesta del Sol, pero consideramos que hay públicos para ambos. Así que esperamos mañana tener una excelente concurrencia de públicos. ¿Ustedes tenían la fecha antes de la que se pusieron la fecha del Sol? Nosotros en marzo ya ponemos en cartel toda la temporada, porque normalmente este mes y el mes que viene ya concretamos todo lo que va a pasar el año que viene. Es decir, se contratan a todas las orquestas y a toda la gente este año. Claro. Claudio, ¿por qué no cuentas un poco lo que es este cierre, que es un espectáculo realmente importante, que va a haber este fin de ciclo? Y después analicemos un poco lo que ha sido este ciclo. Bien, ha sido un gran esfuerzo por parte de Mozarteo, que es una institución sin fines de lucro, con muy poco apoyo este año por la situación económica del país. Y el cierre creemos que es uno de los mejores de la temporada. Primero porque es una opereta bíblica, es una zarzuela, que es muy alegre con la participación de la orquesta sinfónica de la universidad, el coro de la universidad, siete cantantes que vienen del Teatro Argentino de la Plata y cinco solistas sanjuaninos. Es un cierre, digamos, a toda pompa, no podemos pedir más. Sí, no es música para dormirse, es música para dormirse. No, no, muy alegre. Bueno, como toda la música española, es contagiosa, alegre y la trama, bueno, es muy divertida. Así que creemos que la gente que va allá, no solo que va a escuchar buena música, sino que se va a divertir. Entonces, que esto de la zarzuela, cuando uno recorre los libros de la antigüedad de San Juan y analiza las cosas, era un poco la ópera que tenían, venían cantantes y artistas de zarzuela de toda España, llegaban a Buenos Aires y llegaban a San Juan también. Había espectáculos muy importantes. Muy importantes. Para nosotros estamos muy contentos. Hacía muchos años que no se representaba una zarzuela en San Juan, así que estamos contentos. Creo que va a ser un espectáculo único. Bueno, los últimos años, sin duda, que han sido difíciles para todos. Primero por la pandemia, y después por la situación económica, el apoyo tanto del Estado como de los particulares se hace cada vez más difícil. ¿Cómo han hecho para sobrevivir y seguir manteniendo un nivel? Bueno, tenemos el apoyo de algunas empresas, sobre todo mineras, que son las que más aportan, el gobierno también, en la medida que puede, y después un montonazo de empresas chicas que también nos ayudan. Y el público. Y Mozart tenía un fondo que también está siendo diezmado, digamos, a consecuencia de esto. Bueno, pero lo importante es haber mantenido la programación todo un año. 42 años en escena, así que estamos contentos. José, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con este edificio de Villa Jefe, ¿no? Sí, recordemos que esto pasó después de las 12 de la noche del día de ayer, apenas empezó el día de ayer, un edificio que tiene una entrada que parte del edificio chica, pero después diez pisos para atrás y se cayó todo sobre otro edificio más. Y a partir de ahí, después nos enteramos que las obras no estaban autorizadas, que se estaban realizando obras en el subsuelo, que estaban colocando un ascensor, pero todavía no hay un peritaje que diga, esto es lo que pasó. Todavía están buscando gente. Aparentemente. Bueno, el argentino generalmente lo que busca es culpable. Un traste grande para pegarle un patador, eso se busca siempre, ¿no? Y hemos hablado más de buscar culpabilidad y explicarnos por qué ha pasado esto. Yo escuchaba, y ahí tal vez nos puede ayudar Claudio, que es arquitecto, que no es lo mismo la arena del mar que la arena que se utiliza en los edificios acá, ¿no? Sí, seguro. La sal que tiene es muy perjudicial, pero creo que una de las cosas que define que esto se caiga es primero el tema de la fundación. Es decir, si vos fundás sobre arena, tenés que llegar a una profundidad donde esté la roca. Si no estás trabajando, está bien, podés fundar de distintas maneras, pero no es lo más aconsejable en estos casos. Y después, bueno, das a ver la calidad de la construcción que tenía y la antigüedad. Sí. Una falta de control total. Y falta de control. Pasó en Miami también hace mucho tiempo. Sí, sí. Y ha pasado en un edificio acá en Chile. En Concon, la zona de Reñaje, Concon, construyeron sobre las dunas de Concon y se socavó y un edificio impresionante no se puede ocupar. Indudablemente que es así. Aquí ha habido falta de control por parte de los organismos que están encargados de ejercer eso, ¿no? Y indudablemente también han sido obras surepticias que no se han pedido los permisos como corresponden ni se han presentado mejor los planos con todas las fundaciones que deben llevar y toda la estructura que debe llevar ese edificio. Y bueno, eso es lo que ocurre. Dicen que estaban colocando un ascensor. Y vos ahí estás debilitando. O si estás agregando, a lo mejor estás cortando y agregando y estás quitando muchos refuerzos. Indudablemente que debe haber sido así. Han habido fallas muy, muy grandes. Yo creo que estas fallas no solamente van a pasar ahí porque las nuevas tecnologías y los nuevos materiales que se están utilizando van a hacer que haya reformas en muchos lados. Y se pide autorización para formular determinados tipos de reformas. Y esto, a lo mejor, qué sé yo, cambiar los marcos de las puertas. Pero de pronto un ascensor ya es otra cosa, ¿no? No. No sé si utilizará en el pano de una escalera y si esa escalera, ¿cómo juega dentro del edificio? Nosotros acá estamos bastante protegidos en cuanto al tema de lo que es el sistema estructural. En lo que estamos fallando en algunos edificios es en el sistema de protección de los incendios. Eso lo tengo claro. Un incendio que se comienza en una planta baja o entre pisos y si no tenés una caja de escalera o caja de ascensores, indudablemente que el humo y las llamas se van a ir hacia la parte superior y ojalá no llegue el fuego, pero el humo te va a matar a la gente. Se pasa que son muchos edificios hechos antes de que se implementara este tipo de reglas y cuando uno le dice a los integrantes del consorcio, hay que poner tanta plata, no lo hace. No, no lo hace. Hoy, por ejemplo, se exige que haya un tanque de agua para incendio arriba del edificio. Arriba o abajo, donde sea, pero que tengas vos un sistema de hidrante y a lo mejor aspersores y también sistema de detección. ¿Cómo se trabaja cuando pasó? En este caso ya se cayó todo el edificio. Lo primero que escuchábamos ahí, las primeras imágenes de ayer, era que gente de los servicios de emergencia gritando para ver si había alguien que hiciera algún ruido. Claro, o sea, vos tenés que aislar completamente la zona, que no se rima absolutamente nada, nada más que los rescatistas, que son los que en definitiva van a comenzar a realizar algunos, digamos, van a comenzar a gritar o a ver si ellos escuchan algún tipo de ruido, alguien que está golpeando, como ocurrió en la estalla gemela, ¿no? Los perros tienen un olfato muy grande, aparte hay elementos que vos podés introducir a través de alguna endija o algo, para poder saber si hay, que te detectan temperatura, te detectan ruido, te detectan golpes, o sea, eso es muy importante. Nosotros carecemos de ese elemento. Tenemos gente preparada para rescatar gente de estructura colapsada. De una provincia sísmica sería bueno tenerlo. De estructura colapsada. Tenemos gente que ha hecho muchos cursos, pero no tenemos los elementos adecuados. Yo recuerdo hace unos años, José me invitó a que fuéramos a ver en la peatonal antes de hacerse la reforma. No había posibilidades que ingresaran las autobombas, por ejemplo, ¿no? Sí, una que estaba invadida por algunos elementos canteros, todo lo que es la parte de la peatonal, el ingreso de la peatonal, y la otra, te acuerdas, los cables que pasaban por todos lados y que no te daba la altura necesaria para que ingresara, por ejemplo, una escalera o un hidroelevador. Eso lo vimos, sacaste fotos, filmaciones y todo lo demás. Acá el problema es que necesitas rapidez, pero la rapidez muchas veces va en contra de la seguridad del que está trabajando en el campo. Ahora, hay cosas sencillas. Uno ve la película, por ejemplo, yo veo una película de los años 50 de Estados Unidos y todas tienen escaleras externas de escape de incendios. Hacer una escalera externa no debe ser tan complicado como hacerla interna. Sí, sí, sí. La gente puede ir ahí. Nosotros las bombas de agua instaladas con depósitos en las calles, vos has visto que en todas las películas alguien choca contra una bomba de agua y salta el agua. Sí, sí, aquí, desgraciadamente, tenemos... ¿Cómo se hace esto? Hay hidrantes. Cada cuadra por medio vas a encontrar una tapa que dice una I que es de incendio o una H que es de hidrante, ¿sí? Y vos tenés cada cuadra por medio. Lo que sucede es que tenés cañería que data de allá después del terremoto, entonces esas cañerías están, que a lo mejor son de 3, 4, 5 pulgadas y están reducidas al mínimo. Creo que la única que está más o menos en condiciones es la cañería que va por Ignacio La Rosa. Que ahí vos en la dotación tenés un hombre que le llaman el columnero, que es la persona que lleva la columna hidráulica y que se encarga de buscar el hidrante y colocarlo para poder mandar agua al lugar donde está la autobomba. Pero a veces vos tenés muchos metros. Bueno, hoy se está solucionando el tema con los camiones tanques de los municipios, ¿no? Pero eso es lo que vos decís y son los hidrantes de piso. Vamos a suponer que empieza mañana la fiesta nacional del sol. Ahí van multitudes. Las medidas de seguridad deben ser extremas. Sí, son extremas. Bombero está trabajando desde hace ya... Yo voy permanentemente a Bombero por los trámites que estoy haciendo y eso. Y siempre estoy en contacto con ellos. Aparte tengo un hijo que está trabajando ahí también. Y sé que están trabajando desde hace ya bastante tiempo. Y como decía aquí Claudio, y ustedes mismos las reuniones son todos los días tratando de solucionar algún problema que se pueda llegar a suscitar en el lugar, ¿no? Sí. Hay cosas que son difíciles de corregir y cosas que seguimos haciendo mal. Desde este programa hemos criticado muchas veces que se haga un barrio de mil viviendas. Yo prefiero 20 barrios de 50 viviendas que una de mil. Pero se ve que prima la especulación inmobiliaria por sobre lo que es la lógica. 20 barrios o 50 barrios de 20 viviendas o 20 de 50 está a trabajo a mucha gente, muchos profesionales, cada uno tiene su color, su forma distinta. Lo otro es todo parejito, viene una empresa, lo hace. Y el tema de seguridad también es más complicado. Pero empieza a meter gente de distintos lados. Esos son errores que yo creo que tenemos que madurar y empezar a ver lo que hace el mundo, ¿no? Vos tenés por ejemplo acá el Bicentenario. Y tenés una vía de evacuación, que es muy importante una calle. ¿Desde cuándo lo tenemos al Bicentenario? ¿Cuántos años hace? Pero serán 10 años fáciles, ¿verdad? Y está la calle General Hacha que se sigue manteniendo con el mismo ancho, que no sé si llegará a 10 metros y es una vía de evacuación importantísima. Si esa calle nosotros la hubiésemos sanchado, ¿no es cierto? Y no se hace. Doble carril. Claro. No nos olvidemos que están sobre la ruta 40, que es la ruta formidable de acceso a San Juan. Ahí la gente sale y se corta el tránsito sobre esa ruta. Sobre esa ruta, sí. O sea, hay que buscar vías de evacuación. Es un gran problema. Sí, nos explicaba, por ejemplo, su jefe de policía los otros días, dice, una simple cuestión sencilla de una persona que se pare dentro de la fila que viene para preguntarle al policía si tiene que ir por un lado o por otro, que demore 30 segundos en que pregunte y está la respuesta, dice, se calcula 3 o 4 minutos que se atrasa toda la fila. Toda la fila, sí, sí. Y si no es uno, sino que son 20 los que se paran a preguntar, ya tenés un problema grave para atrás. Ah, entonces, solo una persona que quiera saber, bueno, salgo por acá o por allá, ya te entorpeció todo el sistema. Tenés también vías de evacuación, como son las calles 7, 8, 6, que también son angostas, que pueden salir a la calle Mendoza, o Uñar, la avenida Uñar, que es bastante importante, que también eso debería ensancharse y permitir también el acceso. Lo que la hacen es una sola vía. Es decir, la cera sí te deja de hacer doble mano para hacer nada más que ir yendo a... De todas formas, la condición norte-sur no es mala. No, 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 para nada. La que tiene problema es la condición este o este. Este o este, sí. Ahí sí tenemos que ir. Sí, sí. Bueno, para terminar, Claudio, contanos un poco, ¿cómo hacen para sobrevivir una entidad como Mozart? Tiene tantos años y tanta programación. Creo que hay renovación de cuadros casi permanentemente. Aparece gente nueva, gente que está permanente, que se yo, Carlos Fagales ya es un ícono de ahí. Pero, ¿ahí se suma gente nueva, gente joven, que empieza a trabajar o no? Hay una renovación. Carlitos ya no nos acompaña en la programación y en las asambleas, pero sí es un apoyo permanente por parte de él, ¿no? Y ha entrado mucha gente joven para, primero, para convocar a gente de la edad de ellos, ¿no? Es decir, gente joven que conoce un poco más el gusto de la juventud. Porque si no, esto no se renovaba de ninguna manera. Entonces, incorporamos a esta gente y gracias a Dios nos está yendo mejor. Es decir, tenemos mucha afluencia de gente joven. Y ahí ustedes tienen también dentro del edificio que es la Auditorio Juan Victoria, la Escuela de Música, ¿qué es? Eso solo te llena permanentemente un espectáculo. No digo el caso de Mozart, aunque es pago, pero en general no. No, pero a pesar de que es pago, nosotros siempre hemos colaborado con la Escuela de Música y siempre repartimos invitaciones para la orquesta, para la Escuela de Música, para los coros. Mañana van a estar familiares de todos ellos dentro de la sala porque Mozart los invita. Claro. Lo que la gente no... tal vez que no le guste está bien, pero al que le gusta, un espectáculo con lo que vale en San Juan, no hay lugar en el mundo que se cobre esa entrada, ¿no? No existe. Ni siquiera... Y a veces más puede ser, pero no, no. Ni siquiera en Buenos Aires, es decir, si vos decís por el preso este no llegás ni a pagar el micro que te lleva al Colón. Claro, claro. No existe. Bueno, esperemos que mañana, como decías recién, hay público para todo. Sí, seguro. Y mucha gente va a preferir ir a escuchar esto y otra gente, gran mayoría, van a ir a la fiesta nacional. Seguro. ¿Puede ir alguien a comprar la entrada ahí al auditorio directamente o no? A partir de las 19 horas al auditorio y toda la mañana en la oficina de Mozart, ¿no? Bueno. ¿En el edificio Alianza sigue ahí o no? En el edificio Alianza, Central 151 Oeste, Local 5. Si bien el anuncio lo van a hacer seguramente el año que viene, pero ¿ya están pensando algo grande para el año que viene? ¿Traer algo fuerte? Nos han ofrecido muchas cosas, pero muchas de ellas muy caras, entonces estamos analizándolas. Es que traer a nivel internacional mueve, mueve. Aunque vos no me creas, este año trajimos a... Es decir, nos ofrece la Embajada de Colombia la Orquesta Sinfónica de Colombia, gratis. La pagaban ellos, pero llegaba a Buenos Aires. Y tuvimos que trasladar 85 personas. ¿Y no vio a suerte? No, no, no. Porque primero hacían escala en Córdoba, las tuvimos que contratar dos micros, traerlos desde Córdoba a San Juan. Y de San Juan volverlos a llevar, alojarlos y darles de comer. Te puedo asegurar de que el monto ese no es barato. Ahí se debilitaron las arcas del Pozotero. 85 personas dos días. No es sencillo. No es simple. No, no, no. Y bueno, como eso, por ahí nos ofrecen otras cosas a bajo costo, pero son tan numerosas que no alcanzamos. Ahora, es increíble. Es increíble. Nosotros no nos cansamos de repetir. La actividad cultural de San Juan es increíble. ¿Cómo ha cambiado, no? Pero empezamos con una página de qué hacer este fin de semana en San Juan, pasamos a dos, y nos queda afuera para hacer dos más. No solo eso, sino que nosotros publicitamos también en Mendoza, y la afluencia del público de Mendoza que carece de salas de este nivel es grande. Contamos con un montón de gente que ya es habitué y abonado de Mendoza. Yo recuerdo cuando empecé en periodismo, estaba el salón cultural que le decíamos, lo que es el teatro Sarmiento, y poco más. Y hoy, no sé, en el centro hay fácil diez salas que se pueden utilizar. Desde la Biblioteca Frankie, el Museo de Bellas Artes, la que tiene el Camus, cuántas cosas hay. Pero aparte, cada departamento tiene un teatro. Tiene un teatro, sí. Es un cambio muy grande. Muy grande. Y nosotros, por ejemplo, perdón, llevamos ahora Calingasta, vamos a llevar una función. Es decir, que hasta el interior también, ya es costumbre de Mozart, hacer partícipes de gente que no pueda llegar a San Juan, a la ciudad. Nosotros les llevamos un espectáculo. Bueno, perfecto. Enseguida viene José Petachini, que es nuestro jurado decano. Y hablábamos siempre también con la importancia que tiene la música, la cantidad de chicos que van surgiendo, la cantera permanente. Algunos serán música más de estudio, otros más intuitivas, pero San Juan es musical. Es así. Bueno, vamos a un corte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.